Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Queremos ESI en la escuela para empoderar, porque ahora aprendemos en cualquier lugar. Acá no hay grieta económico-social, estamos hablando de un derecho humano universal. Educación sexual integral, de esto sí se habla, y para hablar hoy la hemos convocado a Mayela de Marco. Ella es escritora, entre otros libros, uno de sus libros más premiados se llama Sol en el Bosque, que aborda de forma metafórica, y no tanto, la temática del abuso sexual infantil y la violencia familiar. Hola Mayela, bienvenida. Bueno, queremos que nos cuentes un poquito de tu libro, por qué tomaste la temática de la educación sexual integral a partir de este bloque que es, bueno, cómo abordar el tema del abuso sexual infantil, cómo se conecta este material, este material es para niños, es para la escuela, cómo hablar de estos temas tan delicados y difíciles con niños, niñas, y de qué edades está enfocado tu libro. Hola María José. El libro surgió porque tanto la ilustradora como yo fuimos abusadas, en el caso de la ilustradora en la infancia y en la adolescencia, en mi caso en la preadolescencia, y obviamente pasar por estas situaciones es algo que deja huellas, deja secuelas en algunas personas incluso muy terribles, que llegan a tomar decisiones irrevocables, lo vemos en las noticias. Queríamos hacer algo con esto, pero no solo por nuestras historias, sino también por un montón de historias que nos fuimos cruzando con compañeras de vida. Tengo amigas que les ha costado una vida entera poder superarlo, que literalmente se desmayaban en la calle. Pero bueno, o sea, como trabajos muy duros, muy difíciles, y entonces con el libro quisimos ser una herramienta de educación, de concientización, para los niños y las niñas, pero también para esos adultos y esas adultas que están con esos niños y esas niñas, y obviamente está pensado también para los colegios. Porque, como decías, el cuento, acá está, se llama Sol en el bosque, y es la historia de una nena. ¿Por qué nena? Bueno, porque a nosotras nos pasó y somos mujeres, pero también porque en general los abusos se dan con mayor frecuencia en las mujeres, una de cada cinco niñas y uno de cada trece niños es abusado, donde llegaba a los dieciocho años de edad. Entonces, bueno, desde ese lugar está pensado en que fuera una niña, y jugué con las metáforas, porque acá, en este caso, hay un lobo, pero este lobo está dentro de la casa, ¿no? O sea, no es la nena que se equivoca, que toma un camino equivocado, sino que este peligro está dentro de la casa. Como era tan compleja la temática, porque, como decía, sigue siendo un tema tabú, silenciado, porque en general se da dentro de las familias, es intrafamiliar, nos asesoramos con el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, en Entre Ríos, donde lamentablemente llegan muchos casos de niñas y niños abusados. Entonces, ellas y ellos me fueron, cuando les presenté mi primer texto, hubo palabras que me marcaron porque eran muy fuertes, hubo un cambio de personaje, porque la nena, en mi historia, acudía a la madre, y ellos me dijeron, abrí el juego, porque no siempre hay una mamá disponible, o porque no está físicamente esa mamá, se murió o no está, o esa mamá está, pero no es la persona en quien la niña puede confiar, porque muchas veces también escuchamos de nenas que le dicen a su mamá, el tío me tocó, el abuelo me hizo tal cosa, y la madre, no, te pareció el abuelo Esquerendón, o vos lo buscaste, ¿no? Se le dice a una nena de 5 años, que un adulto de 40, 50, 60 años, ella lo buscó. Entonces tenía que ser un adulto o adulta disponible en la familia, o afuera, ¿no? Puede ser un familiar, pero también puede ser una maestra, donde pasan tantas horas los niños y las niñas en el colegio, pasan 8 horas, y las maestras muchísimas veces son las personas que primero ven estos cambios de conducta, o ven marcas en los cuerpos de las niñas y de los niños, puede ser la mamá de un amiguito, puede ser la encargada del edificio, digamos, siempre hay alguien que puede estar atento y disponible para ver a estas niñas y a estos niños, ¿no? Entonces, bueno. Estamos hablando con Mayela de Marco, ella es escritora, autora del libro Sola en el Bosque. ¿Vos sos de Entre Ríos? No. Karu, la ilustradora, tiene familiares en Entre Ríos, que de hecho trabajan en el hospital, entonces una prima de ella psicóloga, y juntamente con el director del servicio de salud mental, fueron los que nos asesoraron, por eso surgió. Pero es muy interesante porque, bueno, también tenemos la necesidad de que la educación sexual integral, que es ley, llegue a todas las escuelas, llegue a todas las provincias, y el abordaje de estos temas a veces es dificultoso o no ha sido igual en todo el país. ¿Qué feedback has tenido? ¿Quiénes están tomando este libro en la escuela, en la casa? ¿Qué te dicen las mamás, las docentes? Bueno, nosotras damos conversatorios en toda Argentina, porque al principio fueron presentaciones, pero después nos dimos cuenta que había una necesidad muy importante de hablar estos temas, y en general los conversatorios son para adultos y adultas, y comunidad adulta en general, porque son ellos muchas veces los que primero tienen que estar disponibles para poder ver esto. Todo el tiempo nos contactan maestras, una maestra en Rosario, que le leyó el libro a una nena de 12 años, y la nena dijo que estaba siendo abusada en la casa. Cuando me contó lo primero, que yo le pregunto, ¿y qué pasó con esa nena? Porque muy bien que pueda, o sea, el libro sirve como herramienta para poder ponerle palabras a los silencios, pero ¿qué pasa después? Entonces ella me dijo que la hermana mayor había pedido la tenencia de la niña que había sido apartada de la familia, y bueno, yo ahí respiré, porque muchas veces la justicia no acompaña, y muchas veces estas cosas quedan en la nada. Personas grandes nos contactan de 70 años contándonos que fueron abusadas de niñas, digo, 70, 80 personas adultas que fueron abusadas de niñas, y que no se le dijeron nunca a nadie, que somos las primeras que nos cuenta. Una vida cargando todo esto. Esposos de mujeres nos contactan porque su mujer empezó a tener ataques de pánico, y de repente, recién ahora después de 30 años de matrimonio, les dicen que fueron abusadas de niñas, y entonces ellos diciendo, ¿cómo la puedo ayudar? Obviamente nosotros siempre le decimos que atención psicológica, o sea, que recurran a profesionales de la salud mental para que las puedan ayudar. Bueno, así un montón de personas que nos llaman, y una historia que a mí me quedó mucho, porque yo digo que hay muchas fantasías, las madres y los padres que se niegan a que haya educación sexual integral en los colegios, que todavía las hay, o sea, en el grado de mi hijo, siempre digo gordo y digo, no, mi hijo, porque ya tiene 11, siempre hay dos o tres nenas que las madres no las llevan el día que hay educación sexual integral. Y leía en una noticia que una nenita de cinco años, ella siempre decía, mi papá juega con mi pichuchi, no me acuerdo la palabra, ¿no? Pero cuando esta nenita de cinco años tuvo la clase de educación sexual integral, dijo, ah, entonces mi papá juega con mi vagina, ¿no? cuando le mencionaron ojos, nariz, boca, vagina, bueno, dijo, mi papá juega con mi vagina, y ahí pudieron ver que el padre estaba usando de la niña, entonces, mirá, si no es importante el tema de la educación sexual integral, ¿no? Yo creo eso, que hay muchas fantasías, yo no sé con qué fantasían las madres y padres que no quieren que haya educación sexual en los colegios, que les enseñan posiciones sexuales, digo, no sé por dónde viene la cuestión, pero no les hacen bien, porque lamentablemente me encantaría que viviéramos en un mundo maravilloso, pero vivimos en este mundo, pasan todo este tipo de cosas, y pasan muchísimo más de lo que pensamos, todo el tiempo nos estamos enterando, y de las cosas que no nos enteramos, ¿no? Porque, como decíamos, solo se denuncia el 10% de los abusos, o sea, prácticamente nada, ¿no? La mayor parte queda en silencio, y esto se da en todas las clases sociales. Bueno, nos parece fantástico que podamos difundir tu libro, que puedas haber remontado desde la historia y desde lo terrible que les pasó, para llegar a producir un cambio en la vida de otros y de otras, y sanar lo propio a partir de ayudar a otros. Y, bueno, esperamos que tengas tantos éxitos como seguís teniendo, sabemos que estuviste ahora en marzo en la Feria del Libro de Boloña, este es un tema universal que atraviesa a todos y todas, y, bueno, esperamos que sigan los éxitos, y que esta no sea tu única producción, y que sigas ayudando a llegar a niñas, niñes, y a los adultos que las acompañan con esta temática, ¿no? Muchas gracias. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces, y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.